¿Qué tal cantores? Bienvenidos. Vamos a revisar ahora las orientaciones litúrgicas para el día Viernes Santo, segundo día de nuestro triduo pascual. Bien, vamos a comenzar por revisar qué dice el misal romano. En este día que se llama de la pasión del Señor, que es la celebración litúrgica propia de este día, que es el acto litúrgico, vaya pues, porque este día está lleno de muchas expresiones piadosas, religiosas, muy hermosas, que ya dependerán del uso y costumbre de cada lugar. Pero la celebración litúrgica es esta, la pasión del Señor, que la ubicamos siempre después de mediodía, alrededor de las 3 de la tarde, nos sugiere el misal. Bien, y no es misa. En esta celebración litúrgica de la pasión del Señor va a hacerse presente mucho el silencio y la austeridad ahora más que nunca. Por ejemplo, la entrada, no hay canto de entrada y se inicia con el sacerdote puesto de rodillas y en silencio. Hay una oración y tenemos la parte de las lecturas con su respectivo salmo que sí se debe cantar y con la aclamación que va propiamente antes del evangelio. Ya hemos mencionado que tenemos algunas de las aclamaciones que se nos sugieren para este tiempo, ¿verdad? Seguimos. La lectura del evangelio pues siempre en Viernes Santo es la pasión según San Juan, que ya hemos platicado en un vídeo anterior, cómo podemos aportar el coro una manera más dinámica y participativa de hacer la celebración, la lectura de la pasión del Señor. En la oración universal tampoco los músicos tenemos intervención más que acompañar junto con la asamblea con nuestro silencio y las respuestas del amén a cada una de las intenciones que se van a poner en la oración universal. Seguido pues de ello, de los silencios y nuestras respuestas, vamos a pasar a la segunda parte de la celebración litúrgica que es la adoración solemne de la Santa Cruz. Tenemos gran cantidad de expresiones devocionales, cantos para la Santa Cruz, pero vamos a tratar de remitir lo más que se pueda a lo que es propiamente litúrgico para esta celebración y no tratar de combinar los cantos que son para el viacrucis, ponerlos también en la celebración litúrgica porque en el viacrucis nuestros cantos son un poquito más de sentimiento religioso que no están pensados para la celebración litúrgica, por eso vamos a tratar de ceñirnos a lo que propone el misal. Bueno, para la adoración de la cruz una primera participación que podemos tener los músicos es con una muy buena comunicación con el ministro que vaya a presidir la celebración es cómo vamos a ayudar a cantar la de mirad el árbol de la cruz donde Cristo estuvo clavado y la respuesta propiamente que es venid y adoremos. Hay una sugerencia que pone el misal, pero si el ministro juzga oportuno otro modo en el cual el pueblo más sencillamente pueda participar, pues adelante, el coro tiene que ser un apoyo para poder responder con prontitud y eficiencia a esta aclamación. Cuando se va mostrando la cruz, pues prácticamente es lo que se va a lo que se va a hacer en las tres ocasiones que nos indican aquí en las formas para mostrar la santa cruz. Ahora, propiamente en la adoración, me gustaría hacer aquí comentarios sobre el gesto de estarla. Pues bueno, sabemos que estamos en pandemia, ¿verdad? Debemos de acatar las indicaciones que nos dé nuestro párroco u ordinario del lugar, pues por las medidas necesarias ahora que estamos en esta contingencia, ¿verdad? Bueno, mientras tanto se canta la antífona tu cruz, adoramos los impropios u otros cánticos apropiados. Ahorita te voy a hacer las sugerencias que nos da Fuente y Cumbre y también las que yo con el tiempo he ido aprendiendo. En la última parte de esta celebración litúrgica está la Sagrada Comunión. Durante la Sagrada Comunión, el ministro trae el Santísimo Sacramento del lugar del depósito donde estaba reservado, en ese espacio alterno, directamente al altar mientras todos permanecen de pie y en silencio. Esta pequeñísima procesión que se hace del lugar donde está el Santísimo al altar es en silencio. Y ahí se continúa con la siguiente parte que es el Padre Nuestro y mostrando el cuerpo de Cristo para invitar a la comunión. En esta celebración no hay canto del santo, no hay canto del cordero, no hay canto de paz, ¿sale? Bien, se hace la distribución de la comunión de los fieles y mientras tanto se pueden entonar cantos apropiados haciendo uso pues de nuestro mejor instrumento que es la voz y evitando los instrumentos musicales, ¿verdad? Y por último para concluir con nuestra celebración nos vamos a retirar en silencio así como entramos. Bien, entonces te muestro aquí algunas sugerencias de cantos que nos propone Fuente y Cumbre. La entrada en silencio para la adoración de la cruz, las antífonas, salmos, improperios, himnos. Para los cantos apropiados pues hay que preguntarle al sacerdote o al ministro adecuado que nos puedan ayudar. Aquí Fuente y Cumbre también nos hace una sugerencia del Stabat Mater Dolorosa. Es un himno pues sí, latino pero también está traducido al español que si bien no podemos aprender la melodía gregoriana podemos adquirirle con un modo sencillo en el cual el pueblo pueda participar, echar la creatividad también de nosotros los músicos, ¿verdad? Y en la comunión pues están ahí las propuestas para acompañar con estos cánticos. Bien, la sugerencia personal que yo te hago en este día pues igual pongo los las indicaciones del misal romano, lo que sería propiamente de las antífonas e improperios que aunque no te sepas un modo específico grabado, escrito por un buen músico, autor, definido en nota y acorde y todo eso, echa a andar tu creatividad y ponle una forma sencilla de cantarlo donde puedas intercalar solista y pueblo, solista y coro. Echa tu creatividad a andar y tú ponle música, algo sencillo, algún modo fácil en el cual podamos unirnos con alguna aclamación constante. Están ahí, es lo que yo pongo, lo que viene prácticamente en el misal. También hago la sugerencia, por ahí tengo un video también del himno cuaresmal o aquel soneto de No me mueve mi Dios para quererte, muy hermoso, muy apropiado para la contemplación de este misterio en este día. Bien, algunos cantos populares también que podemos implementar. Aquí lo que me gustaría resaltar pues es que distinguamos que en este día la única celebración litúrgica es la celebración de la pasión. Las demás expresiones, viacrucis, siete palabras, los credos, el rosario del pésame, la marcha del silencio, muchísimas expresiones que hay. Esas son celebraciones religiosas, piadosas, que provienen del corazón del pueblo, que hay que orientarlas, que hay que acudir con el sacerdote para que nos den las indicaciones necesarias y poder también acompañar con cantos siempre y cuando sean católicos y cuando sea su momento litúrgicos. Ojalá que estas orientaciones te ayuden y éxito en tus proyectos. Dios te bendiga. Chuyito Cantor es un canal didáctico que busca compartir la riqueza musical de la iglesia. Espero que este video te haya sido de utilidad. No olvides reaccionar y compartir, así como dejarme tus comentarios y sobre todo suscribirte.